Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Bili, bili, bili A la mierda, qué asco Bien, 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 Ninto, bien, bien Ah, madre, no me rematas la mierda Madre, otro equipo es, creo ¿Tienes tu bot? Ah, no, ya lo remató Estoy para abajo, Ninto, porque arriba es Estoy para abajo Tengo bala, vamos Coge a mis arqueros ahí, ¿no? Y retro Viene aportes, traigo Incasé de abajo Incapecé de abajo Incapecé de abajo, tírate, tirate Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno Acá sale, acá está, que se corre, acá está que se, acá está Ahí está, está, está invisible Ahí está, ahí está ¿Qué? O le metí un cocaje Jajaja 1, el luz No se que se precipita los botones ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!